Buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro gameplay de Resident Evil 2 Remake Espero que os guste Y nada chicos Empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no puedo hacer nada ¿Qué pasa? Sí, ya veremos cómo la abrimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Vamos a subir esto Oh, está lleno de candados Pero lleno, lleno ¿Qué pasa? 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 Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a otro lado Madre mía Madre mía Aquí la fe que me haces es que te puedes dar pero no ¿Ya había matado a ese? ¿Quiere más o qué? A ver A ver No vale No vale La caja fuerte Busco la... La habitación de trébol De un trébol Ahí A ver si puedo encender la luz aquí Aquí había... Aquí se veía Lsk... 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 Gracias por ver el video. No lo entiendo. ¿Y no lo estoy yo? Es que no me veo. No lo estoy yo. No lo estoy yo. No lo estoy yo. Gracias, teniente. Es que... No lo estoy yo. Es que hay algo que me falta. No lo estoy yo. 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 Es que... No lo estoy yo. 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 Es que quiero... Es que quiero... Es que lo de las iniciales no lo pillo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Puta, eso es tomarao Puta, eso es tomara Puta, eso es tomara ¿Cómo me voy a arrastrar, eso es guapo? ¿Cómo me voy a arrastrar, eso es guapo? No 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 Pero, ¿qué? Es fea, hija puta Se ha quedado sin huello Se ha quedado sin brazo No 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 ¡Bravo, Lordos! León Cannelly León Cannelly León Cannelly León Cannelly Una pasada es como se ve Mira, ¿por qué no quiere pasar? No lo entiendo León Cannelly León Cannelly Eso no vale todavía León Cannelly León Cannelly León Cannelly Eso ya lo sé León Cannelly León Cannelly León Cannelly León Cannelly Bueno, a ver Quería ir a un sitio Pero será este Voy a grabar primero Creo que no No, eso no lo digo yo Yo quiero Donde... Creo que es una de estas A ver si me sitúo No, aquí no es Porque aquí es lo del gas Pero es que hay uno Que me sale como el bicho ese Haciendo el sonido Creo que no hay otro camino Los líquidos Los líquidos Los líquidos Por aquí no se puede hacer nada Por lo que se ve No, aquí no se puede hacer nada Bueno, aquí ya ha ido Bueno, aquí creo que ya lo conozco Quiero que vaya a ir por el otro lado Vamos al lío Esto me huele a... A movida A ver Si tengo bien el... El color Si Madre Ha pasado ahí ¿Qué hace? 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 Oh, esa ya sé dónde va Esa ya sé dónde va Para coger la escopeta Esa ya está Joder, qué quito, macho Es que es una putada 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 Tengo que ir a... voy a ir por la escopeta Es que es una putada Es que es una putada Es que es una putada Una movida Es que es una putada 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 madre mía como se ha estrellado el helicóptero que guapo me alegro de verte cómo estás ese helicóptero salió de la nada supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos por desgracia no pero cómo lo llevas ya sabes al pie del cañón está bien sabes de tu hermano no aún no que bien se ve bueno ya sabes lo que hay sí deberías irte ya no te preocupes por mí cuídate también saldremos de esta los dos marvin tengo un problema los zombies me rodean marvin me recibes marvin mierda m 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 Buah, es que... Te ha jodido, macho, para... Tienes que dejarla... Deshacerme de la... Quiero, es que no me queda otra No, no, no ¡No huele la puta! No sé que tenía que hacer ahí, no lo he entendido ¡No huele la puta! ¡No huele la puta! ¡No huele la puta! ¡Ah! Madre mía, me quedo sin armas Casi, o casi seguro Casi, o casi seguro No puedo llevar nada No puedo llevar nada Me cago en el gordo No puedo llevar nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Es una movida! ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay miedo que me ha quitado el hike ese, ¡hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 La cuestión de todo Que ahora como salgo de ahí Porque es que me va Me va a dar para el pelo Me va a dar para el pelo Menudo cabronazo Madre mía Que guapo Ya me lo he dejado Mi primer Dique Creo que Creo que había algo más Creo que había algo más Por aquí Para coger No estoy muy No recuerdo mucho Pero yo creo que sí había más Para coger No recuerdo que no me va a dar para el pelo No recuerdo que no me va a dar para el pelo No recuerdo que no me va a dar para el pelo No recuerdo que no me va a dar para el pelo No voy, por fin No voy, por fin No voy, por fin No voy, por fin Esto es el... La caja fuerte A ver... Izquierda 9 Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Buen ahí Buen ahí, más grande Que te vayó Olé, olé, olé Olé, 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 olé ¡Ah! Arriba lo malo de todo, macho, es que está lleno de zombies, macho Arriba lo malo de todo, 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 macho ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡No tengo ni balas! ¡La mierda de partida! Voy a ver qué hay aquí. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. ¡Marvin! Hora de irnos. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, podemos... ¡Venga, hombre! Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Como mío en ti. Vamos, que se va a convertir fijo. No te fallas. No te fallas. No putas los líqueres, eh. Qué cabrones son. El camino de la diosa. El poder está tú. Bueno, bueno, bueno. Eso ya... ¡Ya! Ya se va viendo la cosa. Joder, qué tonto soy. ¿Qué tonto soy? ¿Espera? ¿Combinar? No. No pone nada que... resalte. Está la cosa... Está la cosa que arde. ¡Ah! ¡Ah! Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. 98 minutazos. Estamos heridos. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta otro gameplay. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.